En torno a este problema ahí del doctor, bueno, yo tuve la oportunidad cuando era secretario general escuchar algunos comentarios sobre su tesis, lo referente a personas que de una u otra manera lo habrían realizado el trabajo, pero en realidad no he llegado a comprobarlo, no solamente eran comentarios y no tuve la oportunidad de poder ratificar la veracidad de esos informes que me daban. En todo caso, esto debería hacerse, debería investigarse y llegar a determinar el grado de veracidad de esta denuncia. Claro, en realidad yo creo que del prestigio de nuestra universidad y habiendo esta denuncia yo creo que debe de investigarse, debe de investigarse con la finalidad de que se pueda aclarar la verdadera autoría de este trabajo de investigación. El problema fundamental ahí es el famoso 20% que se reserva a la autoridad universitaria para que sea calificado en una entrevista personal que lo hacen en el mismo rectorado. Este 20% es totalmente ilegal, no está previsto ni en la ley ni en el estatuto universitario. La ley universitaria y el estatuto manifiestan de que tanto para nombramiento como para contratos docentes se responsabilidad totalmente de las facultades. Se inicia en el departamento académico con la calificación de los méritos, luego se eleva el consejo de facultad para crear la clase de oposición y por último ahí ya cuando se dan los resultados se elevan al consejo universitario para que el consejo universitario pueda nombrar o contratar a petición o a propuesta de cada una de las facultades. Entonces este 20% no está previsto y es en realidad una imposición que pretenden, que lo están haciendo desde hace buenos años, ¿no? Hace buenos años no obstante que el sindicato, por lo menos cuando hemos estado presentes, han manifestado su desacuerdo con este reglamento para contratos docentes porque para nombramiento Maciel no interviene ese 20%, solamente para contratos. El problema es que el tercio estudiantil cuando está en el co-gobierno, desgraciadamente no solamente aquí en San Agustín, sino en la mayor parte de universidades del país, los tercios estudiantiles se han constituido, como lo dice el doctor Manuel Burga, ex-lector de San Marcos, un artículo que sacó en un medio de comunicación, de que el tercio estudiantil ya en la mayor parte de universidades se han constituido en operadores políticos al servicio de las autoridades. Entonces, aquí en el caso de San Agustín, en el caso de la mayor parte del tercio estudiantil ya están totalmente relacionados con la autoridad universitaria, no reclaman nada en absoluto por sus compañeros. Y de ahí de que, por ejemplo, en el caso de Derecho, han tenido que recurrir a un dirigente de su centro federal, creo que lo están ahí reactivando, porque ven que en los tercios estudiantiles no hay ningún tipo de confianza. Operadores políticos en ese sentido, que también ellos mismos son los que dan un sustento a las autoridades. Aquí yo estoy enterado de que un buen número de estudiantes del tercio estudiantil, tanto de asamblea como del consejo universitario, están trabajando como monitores en el CEPRUNSA. Entonces, ya están condicionados con dinero que van a reclamar ante una autoridad, pues, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Y esto yo particularmente también lo he experimentado cuando asistía como invitado a mi calidad de secretario general del sindicato a los consejos universitarios. Ahí, se tenga o no se tenga la razón, siempre van a estar en contra de lo que plantea uno. Y si uno plantea una cosa crítica a la universidad o a alguna acción de gobierno, ya lo consideran un enemigo. Entonces, desde ese punto de vista, en realidad, el TEPRUNSA ha perdido una brújula del vero carácter que debe tener la participación en los órganos de gobierno, que fundamentalmente, a mi modo de ver, es para fiscalizar y garantizar el buen desenvolvimiento de la universidad y, en este caso, la calidad misma académica.